Hoy chicos vamos a enfrentarnos a un robot para ver si es capaz de marcarnos goles a nosotros Puede chutar igual que tiene Fuerte que levantos que hay que decir gente que si por ejemplo colocamos un balón aquí detrás Chuta a una potencia de 140 km por hora Así que amigos vamos a probarlo Y vamos a enfrentar primero a unos porteros y luego nos pondremos nosotros de porteros para enfrentarnos a esta máquina Así que vamos a ver si estamos preparados Aquí tenemos chicos al portero así que estás preparado para enfrentarte a ese robot de ahí Vamos a ver si vamos Hay que decir que chuta igual de fuerte que Lewandowski O sea no sé si estás preparado para estos chutes pero bueno vamos a probarlo O sea es un robot contra un portero profesional Hay que decir que eres pro ¿no? Sí Pues vamos a demostrarlo amigos y a ver si realmente te puede marcar Cinco chutes serán ¿vale? Vamos al lío Vale chicos ya estamos por aquí preparados Aquí tenemos lo que sería El primer portero ya está en la portería y a ver si puede acabar de enfrentar Pocos porteros se lo han parado La máquina robot sinceramente chuta bastante fuerte De hecho mira aquí detrás aquí tiene como unos modos Donde se puede ver la potencia a la que se puede chutar Vamos a cruzarlo a lo más bajito ¿Quién comienza a dar? Venga va pongo la bola yo ¿vale? Portero ¿preparado? Tres, dos, uno Vale, vale, bien, bien, bien De hecho ahora ponte para que la gente vea como sale la bola disparada ¿vale? Vale, ahora ponemos un poquito más de fuerza Vale, tres, dos, uno Vale, cada vez va a ser un poco más fuerte y ahora pondremos ya el modo extremo Últimos tres penaltis De cinco a parado dos Así que a ver que tal ahora Vale chicos vamos a ver ahora mismo el modo extremo ¿vale? Mirad como ruida eso Más fuerte Más fuerte Mirad como tira esto Modo más fuerte Full Este está listo Mirad chicos calculamos un poquito Uf, una precisión ¿Está puesto ya? Vale Espérate, espérate Tres, dos, uno ¡Yo! ¡Al palo! ¡Vaya locura! Dios que chute Casi revienta la puta por chula Casi revienta la puta Literal Vale, por ahora tres paradas ¿eh? Vale Últimos dos tiros Tres, dos, uno ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! No me puedo creer Vale chicos Primer gol La máquina ya está caliente Ya está fuerte Vale, cuando quieras empapé Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Con rusca, con rusca! Sinceramente este robot es una locura O sea, es meter el balón aquí dentro Y vamos, la bola, si la paras, es, no sé, va a flipar A ver qué tal el segundo portero ¿Tú te enfrentarías a esta máquina siendo realista? No Ni aunque me pague Sinceramente yo creo que habrá que enfrentarse Así que, segundo portero Vamos a ver si está preparado Bro Estamos preparadísimos Listísimo Pero una cosa, una cosa, una cosa Si nosotros nos metemos, prohibidísimo ponerlo a tope Bueno, eso, eso lo veremos Mira, empezaremos Serán los primeros dos tiros Sil y los últimos tres, súper extremo A 140 kilómetros por hora irá este balón Así que Preparado Mucha suerte Chavales, y no os olvidéis de comentar Porque abajo en los comentarios Cual portero creéis que va a ser el más top de todos Así que amigos Dejar un buen comentario Todo el mundo suscrito Y minimísimo más de 10.000 likes Para más locuras como estas ¿Quién tira primero? Vamos a ver los primeros dos chutes Modo bastante bajito Para que el portero pueda pillar la bola, ¿vale? 3, 2, 1 Bien Por ahora ha blocado Bastante bien Vale, Leo Pon la siguiente bola Dale un beso Dale un beso Así entra la bola Que suba un poquito el nivel Bueno, el segundo tiro hay que hacerlo fácil Para que el portero se acostume Ojo 3, 2, 1 Y... Uh, buena parada Ahora sí que sí, chavales No hay piedad Modo extremo Ya chicos, ¿cómo pillan velocidad los rodillos? Ahí los veis ¿Y esto ahora mismo está a cuánta velocidad? 140 140 140 kilómetros por hora Madre mía Se lía Vale, amigos Leo Es que yo esto a velocidad no me entonía Aunque me pade ¿Meterías la mano ahí dentro? No, no, no La pierdes Vale ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Mira, está por ahí Vale Preparado Ojo Graba la salida del balón Grabala que se vea 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No, se le ha parado! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! No me lo puedo creer Se le ha parado Vale, vale, vale Si se para estos dos Sería ya locura, ¿eh? Un pleno ¿Cuántos tiros podrá parar un portero de un robot? Vamos a comprobarlo 3, 2, 1 ¡Uh! La ha parado pero iba afuera Vale, amigos Último tiro Último tiro Vale Niño Messi Ponlo Preparado Venga 3, 2, 1 Ya Y ¡Oh! La ha peinado, la ha peinado La ha peinado El marquete que te da eso en la cara Te la destruye literalmente, ¿eh? Chavales Ponte la cabeza y te cae Sinceramente ha habido un gol No ha estado nada mal Y tenemos porteros que van en el top 1 de clasificación Vale, amigos Tenemos tercer portero Preparado, bro Sinceramente por ahora el récord está en 5 tiros Un gol Así que a ver si lo puedes superar, ¿vale? A ver, si no te metes ningún gol Te coronas en los 3 porteros que han venido del mundo Y te enfrentarías ya al reto final ¿Vale? Es un robot potente, ¿eh? Así que mucha suerte Vamos al lío Vale, chicos Aquí veis lo que sería el robot Vamos a meter el primer balón Ahora está en un modo chill Así que 3, 2, 1 Bueno Ha ido muy tranquilo Ha ido muy chill Pero... Pero es el primer tiro El primer tiro es de prueba Así que si se lo comen es porque son nus Así que, amigos Vamos Segundo tiro Lo hemos subido un poquito, amigos Así que, vale Preparado 3, 2, 1 ¡Oh! Ha hecho efecto, ¿eh? Ha hecho efecto Ha hecho parada Y ahora vamos, gente Con el modo extremo Los últimos 3 tiros A 140 km por hora Vale, portero Preparado De liga, ¿eh? Potencia full Colocamos balones 3, 2, 1 ¡Vale! Ha ido fuera Ha ido fuera Hay que bajarlo un poco Hay que calibrarlo Vale, Leo Segundo tiro Por ahora Hay que marcar Será como sea uno, ¿eh? Sí, sí Ponlo bien, ponlo bien el balón Mira cómo entra Ahí lo veis 1, 2 y... ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Madre de Dios! ¡Qué paradón! Reflejos Vamos al lío Último penalti Tendríamos ganador, ¿eh? Si no 3, 2, 1 ¡Oh! No me lo creo Se ha parado Se ha parado Se ha parado Todas las bolas Pero con mucha tranquilidad En plan De Chile Bueno, amigos Hay que decir que tenemos Portero claro ganador Que pasará al reto final Vale, chicos Tenemos un último portero Candidato Actualmente juega en tercera red O sea, que es de los mejores porteros Así que, bro Preparado Mucha suerte Son cinco tiros ¿Vale? Yo no sé si decirte Bueno, te pondremos los cinco A nivel extremo Pero, bueno A ver qué pasa Así que A ver si consigue, chicos Pararse todos los balones De un cuarto robot Igual al último portero Así que, amigos Mucha suerte Vale, chicos Estamos ready Para el cuarto portero Así que Vale, 3 2 1 ¡Wow! Vale, vale, vale Por una parada, ¿eh? Buena parada Para empezar Vamos con el segundo tiro Por ahora viene Vale, cuando quiera 3 2 1 ¡Wow! Vaya parado Vaya parado en el segundo tiro Vale, chavales Chavales Se lía Vamos a colocar la tercera Ya, como se para esta Ya me fui Sí, sí Está literalmente en el nivel máximo Estamos enfrentando un robot Contra porteros profesionales Y... ¡Flip, flip! Vale 3 2 2 1 ¡Ay, mía! Madre mía Vale, vale Se nos va a pirar Apuntamos a la escuadra Apuntamos a la escuadra derecha, chavales Escuadra derecha Vamos a por todas Amigos Cuarto balón Vale, ponlo tú En papés Vamos al lío 3 2 1 ¡Oh! Al larguero Y va a tocar con la mano Literalmente ha perforado el larguero Pero último tiro Si se lo para Habría casi claro ganador para final Chavales Vamos al lío Último balón Vamos al lío Va 3 2 1 ¡Wow! Golazo Es que se llega a parar ese gol Y es que es imposible Iba a 140 kilómetros por la escuadra Que la he hecho de p*** Así que Muy buena, eh Muy buena Así que amigos Tenemos claro ganador Que pasará a la ronda final Donde habrán más de un chute a la vez Vale Ha sido el portero Que literalmente ha llegado a la ronda final Así que vas a enfrentarte ahora mismo Un portero profesional Contra una máquina robot Pero van a ser 10 chutes Todas seguidas Todas seguidas En 30 segundos O sea, tendrás 30 segundos Para parar todas Como puedas Y hacer tu máximo Pero estás preparado seguro Digo, no te rindes, ¿no? No te rindes Te enfrentas al robot Chavales Se lía Así que Mucha suerte ¿Cuántas creéis que marcamos? Apuestas A ver, yo creo que Vendemos 7 ¿7? Es un rumor Yo creo que con marcar 2 Me vale Así que amigos Vamos A por la prueba final Vamos al lío, chavales Vale, chicos Yo moveré la máquina De lado a lado Así Y el objetivo Será que vosotros dos Iréis poniendo las bolas En fila Vale Yo me voy a rodillar Así que chavales Tengo, mira Desde aquí De hecho veo al portero Y lo puedo incluso Madre mía Esto es una locura Vale ¿Preparados? Sí Cuenta atrás Será Cada 5 segundos Esto es un balón Así que hay que darle a full ¿Vale? 3 2 1 Ya Primera parada Vale, siguiente Vamos 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 Paradón Vale, chavales Siguiente bola Vete en la siguiente bola Parada Vale, vale Siguiente 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 Parada La máquina está a tope No No marcamos una No No Chavales No hay bolas No hay bolas No hemos marcado ninguna bola No hemos marcado ninguna Última bola Rápido 3 2 1 Ya No Es imposible Chicos Sinceramente Es imposible Marcarle gol Con el portero Con el futbolista robot A un portero profesional Pero yo creo Que el objetivo Sería Meteslas Un poquito más rápido Lo repetimos Pero full Full rápido Vale Vamos a hacer Chicos Ya la prueba Final Final La máxima velocidad Amigos La prueba final Dicen que es imposible Meterle a un portero Profesional Estaba a la mitad Ahora vamos a tomar A tope A ver cuantas para A la crazy K-ball Simplemente Chavales No se que va a pasar Nos ha retado Con el nivel extremo Lo vamos a hacer Vamos a marcar Muchísimos goles Aunque me da un poco de miedo Muchos goles Y ahora falta Tama de un portero Porque va a caer Si marcamos 4 Te quitan la máscara Si marcamos 4 Se quitan la máscara Y veremos quién es Bueno me gusta Me gusta el reto amigo Vale Chavales Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Falta el décimo Que se ha colado Así que repetiremos uno 10 tiros Serán full rápidos A ver quién gana Vale Preparado portero Leo 3, 2, 1 Ojo Vale Tiro para 2 Segundo Vamos No No Vamos Gol Un gol Un gol Yo Gol Le han dado Gol 2, 2 Yes 2, 1 Gol Por favor No Rápido El último Chavales Falta 1 Falta 1 Vos habéis quedado sin saber quién soy Literal es verdad Hemos marcado 3 Por un gol más Sabríamos cuál era su cara Nos dejas una última oportunidad ¿Tú qué dices? ¿Qué dices portero? Que sí Chavales Pillar bolas Vamos Almacenamos bolas Y sabéis chicos Cual es la cara De este hombre Que literalmente está como una cabra Y es gigante Así que reunimos Todas las bolas posibles Vamos con la prueba final Vale Estamos ready Para la última ronda ¿Preparados? Me encantaría en verdad Que le pongo un poquito al portero Para marcarle más goles Pero es que hay que ver chicos ¿Cuál es su cara? Móletalo un poco Ah, una cosa que nos ha dicho él Ah, es verdad Si le molesta No podemos ver su cara Hay que ir full Gente Ya, pero una cosa Una cosa que nos ha dicho él Es que claro Si vamos yendo más rápido Se para la cinta Claro Habrá que ir como lento ¿No? Un poquito Vale, va Chicos Última ronda Vamos a ver si este robot Realmente es fuerte Y vence a un portero profesional Que por ahora hemos visto que sí Así que 3, 2, 1 Guau Purísima Hay que darle Vale, para la van Dios No para de marcar Ojo, ojo Vale Lanzar Para la van Dios No marca Otra parada Oh No me lo puedo Es que para todas Para literalmente todas Últimas dos bolas Gol Gol Vamos Vamos Dos últimas Dos últimas Dos goles seguidos Cuatro Os quedé de nuevo Si ve mi cara Esto más adelante Tienes que ir buscando Y más adelante A lo mejor Algún día demuestro la cara Chavales Hay que decir que ha sido Una completa locura La máquina robot Crazy Gente Vamos a meternos De portero Y nos vamos a enfrentar Al portero robot Vale, pero antes Quiero que todo el mundo se suscribe Y seremos porteros Vamos a convertirnos En porteros profesionales Y enfrentarnos A esa máquina Al máximo Así que chicos Dejar un buen like Todo el mundo suscrito Y mañana vamos a enfrentarnos A esa máquina Siendo porteros profesionales Así que amigos Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao Chao